El fútbol argentino se ha nutrido de grandes futbolistas extranjeros y uno de ellos ha sido Enzo Francescoli, el uruguayo otro goleador de raza, quizás distinto a Ramón Díaz mucho más técnico, mucho más sutil, mucho más jugador de equipo, pero también gran goleador y esta pirueta, esta chilena, en un partido amistoso en la cancha de Mar del Plata ante Polonia demuestra las condiciones técnicas del hombre que llegó de Wanderers de Uruguay Enzo Francescoli, nacido un 12 de noviembre de 1961, el príncipe considerado uno de los mejores futbolistas sudamericanos de los años 80 y 90 el mejor jugador uruguayo de esa época El único uruguayo dentro de los 100 de FIFA ocupa el lugar 24 en el ranking del mejor jugador sudamericano del siglo publicado por la Federación Internacional de Estadísticas de la Historia del Fútbol Otra tarde inolvidable contra argentinos el año que River salió campeón guiado por el bambino Oveira como conductor con Morrés y con Alfaro, con Amuchaste la segunda etapa en River fue la que lo había despedido del fútbol entre el 94 y el 97 disputó 84 juegos y gritó 47 veces aquellos comienzos en Wanderers donde la mano del técnico Ángel Bebe Castelnoble fue forjando una identidad futbolística después transferido a River donde llegó en el año 83 junto a Walter Gómez los jugadores uruguayos más destacados de la historia de River respetado por todas las hinchadas se llevó bien con sus compañeros dio su primera vuelta olímpica en el metro 85-86 donde fue el goleador del torneo con 25 tantos Enzo Francescoli después una gran carrera por el fútbol europeo especialmente en Francia Racing de Matra, Olympique de Marsella el Cagler en Italia el Torino para después retornar a River retornar a River números de Francescoli 510 partidos jugados 198 goles jugador sumamente identificado con la camiseta de River los clásicos ante Boca y otra etapa inolvidable en el goleador Enzo Francescoli en el gran jugador en el crack uruguayo Enzo Francescoli y el príncipe nacido en Montevideo triunfador sin dudas en la República Argentina máximo goleador en tres campeonatos metro 84 la primera división 85-86 y la apertura 94 por eso tiene un lugar destacado en esta historia de los goleadores de los jugadores de los últimos años en la República Argentina gran talento gran definidor gran gol ante argentinos en la cancha de ferro se retiró jugando en un gran nivel en su último campeonato convirtió 13 goles en 22 partidos en su paso por arriba logró 7 títulos el de primera división en el 85-86 el torneo de apertura del 94 y la apertura del 96 la libertadora del 96 en la apertura del 97 en la apertura del 97 y la supercopa del año 97 de cabeza también Francescoli convirtió varios goles esta es la cancha de Mandillú en realidad huracán de corrientes el rival es Mandillú el tiro libre y Francescoli que le pega así casi que no tenía puntos débiles Francescoli habilidad técnica buen cabezazo buena pegada olfato presencia gol en partidos internacionales ante Gremio de Porto Alegre y otro gran tiro libre por Francescoli el uruguayo sonó seguido en el monumental vaya si lo extraña el fútbol argentino y en especial River Francescoli Francescoli podía convertirlo en trascendente en una jugada de gol difícilmente veamos un gol de Francescoli sin un toque mágico sin un destello táctico ni técnico todos los goles de Francescoli han sido distinguidos como era su andar aquí contra Vélez la asistencia de Gallardo un enganche esperar el momento justo para definir y meter el zarpazo en aquel buen equipo que tenía Ramón Ángel Díaz la carita de un sorín joven Marcelo Salas que era referencia en el área gracias gracias gracias